Respeto por ti, vaya mamá sigue aquí, no te vayas a morir, porque vamos a sufrir Respeto por ti, vaya mamá sigue aquí, no te vayas a morir, porque vamos a sufrir Respeto por ti Vaya mamá sigue aquí, no te vayas a morir, porque vamos a sufrir Respeto por ti, vaya mamá sigue aquí, no te vayas a morir, porque vamos a sufrir Ya... Respeto por ti, vaya mamá sigue aquí, no te vayas a morir, porque vamos a sufrir Respeto por ti, vaya mamá sigue aquí, no te vayas a morir, porque vamos a sufrir Respeto por ti, vaya mamá sigue aquí, no te vayas a morir, porque vamos a sufrir